Es que soy un imbécil, he salido a correr con unos calcetines que me gustan mucho, pero no son para correr. A ver por donde se sale... Bueno, vamos allá. Me he quedado sin gimnasio en casa. Y la verdad es que ahora ya podemos salir de casa, no lo utilizo, así que gracias Global Performance otra vez por haberme dejado todo el material para hacer... He estado haciendo el vlog con una regaña en los ojos, en serio. 10 de la mañana. Quería salir a correr, pero no puedo. Por cierto, en Global, que habéis visto la camista de Jordi, es donde grabamos algunas escenas del vídeo que le hice a Jordi de su recuperación de la lesión. Muy bueno de esto del confinamiento, que como tenemos que estar obligados en casa, es que trabajo sí o sí. De otra manera, viernes por la mañana, con este sol, no tengo nada obligatorio que hacer de trabajo, así que seguramente estaría dando vueltas por Barcelona o... Voy a editar el vlog de ayer para subirlo hoy. Me estoy dando cuenta que las mejores horas para subir vídeos es la una, dos del mediodía... Por dos simples razones. La gente que me mira es de Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica... ¿Cómo lo hago para describir todo en global? ¿Sudaamérica? ¿Queda bien? Porque los de Centroamérica o los de...? ¿Qué? En definitiva, es una buena hora, la una del mediodía aquí en España, porque se está levantando la gente del mundo y pueden ver los vídeos allí y a la vez aquí. Así que YouTube se da cuenta que mucha gente lo está mirando y lo promociona. Y luego tengo una reunión de trabajo. Nuevo business en el cual estoy implicado. Aún no os puedo contar. Os voy a ir contando más adelante en estos vídeos. Por cierto, os dejo links en descripción del podcast Wake Up a Full, de los directos de Instagram que hago algunos días por la mañana. Ya estén disponibles en Apple Podcast, en Anchor, en Spotify... Donde queráis los podéis escuchar. Según el Apple Podcast, el último, popularidad a full, a tope. Me he llegado a un paquete. Sé que es. Aunque no sé si lo puedo enseñar. Tenías una cara de... ¿Dónde coño estoy? A ver... Nada. Hangouts de Google, horrible. Skype, horrible. FaceTime. Nada, equipo, ya... me han enviado el correo esta mañana, ya... Ahí está ahí, mira. Ahí está Sol. Ahí está Clara. Lamentaciones hechas. Loc, Sol, Clara, Sol... Ah, no. Clara ya ha salido en inglés. No pensabais que esto era... como la película American Pie, ¿no? No pensabais... No pensabais que esto era... No pensaba que esto era algo de bugo. No. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! Una vuelta a los entrenamientos para el Half Ironman, primer día, no sé qué día lo han pospuesto para octubre, pero hoy me tocan ocho kilómetros y medio en 45 minutos. Fácil, para volver a ponerme a tono. Un montón de calles han hecho carriles bici, llevo 5 kilómetros y ya me ha dolido todo. Rodillas, tobillos... Mañana me voy a acordar de este momento. No sé quién es este tío, pero me ha pasado Jordi en Boula. ¡Dos millones ahora mismo en directo! Es un rapero. ¡Ah, coño! Claro que sé quién es. Dos millones en un directo. Por cierto, de este running de hoy me voy a acordar dos o tres días. Han pasado tantos días de cuando grabé este vídeo que estáis viendo ahora que no sé muy bien de dónde vengo. Sé dónde voy, pero no sé dónde vengo. 5 de mayo... ¡Ah, ok! Se abría aquel paquete que nos puden... Vale, ya sé por dónde. Créedme que esa pizza estaba lo buena que se ve. Creo que se ve bastante buena. Ah, y está en el menú. Guille me ha puesto una pizza una vez a la semana. Viernes a la noche es mi noche. Es mi noche de pizza. Que si los viernes veis una pizza en mi Instagram Stories es que es válida. Ok, llegó el momento de ver vuestras fotos que enviasteis en el challenge de Quédate en Casa... ¿Cómo era? Drone... Quédate en Drone Challenge... Quédate en Casa Drone... Ah... Quédate en Casa Drone Challenge. Y va bien. Pedí en esta foto. Que etiquetáis vuestras fotos con ese hashtag. Así que os animo a que vayáis al hashtag... Quédate en Casa Drone Challenge de Instagram. Y miréis todas las fotos, les deis like, les digáis... Oye, vengo de parte del vídeo Abel. Buena foto. Me gusta tu estilo. Nos seguimos. Follow for follow. Like for like. Comment for comment. No, no hagáis eso. Eso es spam. Eso es una mierda. Y eso es ridículo. Lo que voy a hacer es, Abel del futuro editor, pon aquí un iPhone y os voy a decir las 5 que más me gustan a mí. Yo ya las he visto todas. Todas tienen like. Creo que he dejado comentario en todas. La primera. Esta de el barra baja gato 8711. Como veis, montando un puzzle. Y recuerdo que os comenté otra foto cuando lo tengas acabado. Tienes una semana. Bueno, más que una semana ha sido un mes y medio. 100% está hecha con un dron porque si veis tiene el mando ahí atrás. Os tengo que decir que en mi foto también estaba el mando, pero en Photoshop eliminé el mando de la foto. Porque creo que quedaba un poquito más limpia. Ese sería mi consejo con tu foto. Y el escritorio arriba. Eso a mí, yo necesito que las fotografías estén bien encuadradas y las líneas rectas. Pero son manías mías. Pero por lo demás, buenísima foto, montando puzzle, buena idea. Tengo que decir que me han gustado más de 5, pero para que el vídeo no se haga muy largo y también vosotros vayáis a Instagram a ver esas fotos y decidáis vosotros cuál es la que más os gusta, lo vamos a hacer así. Esta foto me gusta mucho porque es tierna. Aquí, abrazado. Foto muy bonita. Café, un libro, una guitarra, tu chica embarazada. Nada que decir. Muy bonita. Esta de Ramón me gusta mucho. Los colores. Los colores de los calcetines dan un toque a la foto de fijas. Si no recuerdo mal, Ramón, subisteis otra igual también, sí, que está aquí al lado. Esta chica de aquí se está riendo mucho. Tú no sé por qué no se te ve porque llevas borra. Y la otra chica también se está riendo en plan, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Quién te ha dicho que hagas este challenge de mí? La segunda foto que hemos visto de... Aquí tenéis la foto siguiendo, montando el puzzle. Ya veis que es un elefante con una luna. Tengo que decir que esta foto, las líneas me gustan más que las otras. Y esa planta me gusta. Like a la planta. Y para mí una de las mejores, de las que me ha llamado más la atención, es la de Gekonde. Como veis ha grabado algo que hemos estado haciendo muchos en nuestras casas, haciendo ejercicio. Él mismo se ha multiplicado por cuatro. Si lo veis, está cuatro veces multiplicado haciendo sus ejercicios en casa. Muy buena idea de foto. Como sabéis, os dije que estas fotos también se podrían hacer con una GoPro o con un teléfono en vuestro techo. Tinta aislante, contador, 10 segundos, foto. O la GoPro, que la podéis dominar con el teléfono móvil, aún más fácil. Esta de Ricky también me gusta. Me gustan las líneas, me gusta el color del sofá, el contraste con la camiseta. Creo que os lo dije, que yo en mi foto, como el sofá es gris y llevaba una camiseta gris negra, no había contraste. Así que me cambié la camiseta por una de color blanco para crear contraste en la foto. Yo creo que Ricky ahí lo vio bien. Y aquí tenemos a Simón, que muy bien ha hecho una secuencia. Y en la secuencia se ve él... Ay, lo estáis viendo aquí, ¿no? En la secuencia se ve él, podríamos decir que no los ha hecho con dron, pero lo sé porque en la cuarta historia nos explica cómo ha hecho esa foto. Con un trípode, una cámara... Él lo explica muy bien en su Instagram. Bueno, y aparte de esa explicación de Simón, esas han sido mis fotos favoritas del Challenge Drone... Quédate en casa, Drone Challenge. Una vez más, disculpad por haberme retrasado en la entrega de... en hacer el review de vuestras fotos. A finales de esta semana daré los ganadores del sorteo que estamos haciendo en el último vídeo. Por cierto, sois un poquito cabrones. Normalmente mis vídeos tienen una media de 50 comentarios, 60, 30, 40... El último vídeo de momento tiene más de 700 comentarios. Podéis comentar cuando no hay sorteo también, ¿eh? Se agradece. Imágenes de Jordi y tal, así yo me despejo, que estoy... Así que lo que voy a hacer es... Joder, 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 joder.